Con el bombo Con el bombo Con el bambo Con el bombo Con el bombo Baila que con su ritmo se baila lindo, se alegra el alma Baila que baila, baila, baila conmigo, que está de fiesta, mi corazón Con el bopo, con el cuero, chacaré, rajizamba y también balancero Vamos a reír, vamos a bailar que el balón se ha triunfado allá. Música Vamos a reír, vamos a bailar el balón se ha triunfado allá.